Los Prisionelis, recordemos Los Prisioneros junto a Álvaro Enríquez esta noche una canción que marcó un hito y que comenzó con una nueva manera de promocionar la música en Latinoamérica con MTV Latino que los acogió hace pocos días allá en Miami esta es We Are Sudamerican Rockers en la particular versión de Los Prisioneros y Álvaro Enríquez Son hermosos ruidos que salen de las tiendas atraviesan a la gente y les mueven los pies baterías marchantes y guitarras afiladas voces estéticas que cantan de política No te agirme, sos mejor que te voten hoy ya no has pegado a tu trabajar No atiendas el mensaje, atiende los golpes decimos lo que sabes pero sabemos cómo hablar es como tecno, pop, pura música basura un poco transformada para que sea igual pintamos el rono pero no está lo mismo plagiando y copiando como todos los demás Elvis, soy joven en tu cripta Tira, Sudamerican Rockers New songs, Rockers Sudamerican No nos acompleja revolver los estilos mientras huelan a gringo y se puedan bailar Nuestra pésima música no es placer para dioses jamás ganaremos la inmortalidad Pajeros Flores y amores, asunto de niñas Gritar y patear es aprovechar Tira, Tira, Tira Su negocio, un ridículo negocio Mentir y robarte lo mejor funcionar Sí, es Presley Sacúdete en tu cripta We are, Sudamerican Rockers New songs, Rockers Sudamerican We are, Sudamerican Rockers New songs, Rockers Sudamerican Sudamerican Rockers Sudamerican Rockers Sudamerican Rockers Sudamerican Rockers Sin mujeres, sin millones, sin caridad Lo hacemos perfecto, lo hacemos la rata Lo hacemos perfecto, lo hacemos la rata Sentimos la vida de los rockers De verdad ¡Sin ninguna vergüenza! Sincronización Sol influencer Sudamerican Rockers Ay 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 Blue Souls Rockers Sudamerican We are Sudamerican Rockers Blue Souls Rockers Sudamerican Rockers Sudamerican Lo que es Sudamerican Lo que es Sudamerican Lo que es Sudamerican ¿Qué pasa con los Pendineles? No están votados de partida Están recibiendo sueldo Ganando mucho dinero Están con previsión Están todos acompañados por minas Así que solo no están ¿Cuándo vuelven? Ahora Luego, sí Estoy a dos bandas en realidad Prisioneros, Petinelli Ten cuidado con lo que hice por estos días No, o sea, si hubiera hecho por delante y por detrás Sería distinto Y vienen luego con González las composiciones, ¿no? Sí Estamos ahí con George Preparando algunas cosas maquiavélicas No te voy a decir dónde Porque si no también me voy a agarrar para el huevo Te quémoslo ahí ¿Y el Ángel Parra, el trío? Dijeron que te querían reconvocar, ¿no? Tocan bien, parece, sí Sí, creo que necesitan un cantante, parece Pensando si realmente tocar con el trío Con los Petinelli Con los Café Tacúa Prisioneros Me estaría faltando Aparato raro Upa Chalupa Y el grupo de tu hermana Y listo Con la familia no te metáis, Enrique ¡Aparato raro! ¡Aparato raro! ¡Aparato raro! ¡Aparato raro! Me dijeron que me voy a morir Escuché que me voy a morir Que tengo cosas que decidir Porque escuché que me voy a morir No necesito agencia, es mi viaje Hasta que me vas, que no es el ángel Posterior destinación Pero no viene el caso en esta canción Paso que no tengo pagante A mí no será que yo me pague Ahora quisiera una buena comida ¡Alguna clase de celebraciones! Que me voy a morir Que me voy a morir Que me voy a morir Y sé que no me voy a morir Y así deseo que me vayáis a despedir Creo que cada uno saque un puerto De la tumba más cercana Que lo tome de las manos Y baile con él Y así deseo que cada uno saque un puerto De la tumba más cercana Que lo tome de las manos Y baile con él ¡Ráscale! Me dijeron que me voy a morir Y tengo cosas que decidir Ahora quisiera una buena comunión ¡Alguna clase de celebraciones! Que me voy a morir Que me voy a morir Y así deseo que me vayan a despedir Quiero que cada uno saque un puerto Y así deseo que cada uno saque un puerto Y así deseo que cada uno saque un puerto ¡Aplausos! ¡Aplausos!